¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentran todos ustedes? El día de hoy vamos a ver lo que es la entrega número 27 de la colección Grandes Pensadores de Editorial Gredos. Bien, ya como le dije, ya este verano, como tengo un poco más de tiempo libre, estoy ya dedicándome a regularlo, no estar tan atrasado, con el debido tiempo que se puede dar. Y en fin, vamos a ver ahora a un santo, un santo filósofo muy conocido, recordemos que tenemos a San Agustín, Santo Tomás de Aquino, como uno de los santos católicos que están considerados dentro de la colección para dentro de ello tener en cuenta sus pensamientos, sus obras que han hecho sobre filosofía. En este caso vamos a ver dos de ellas, en San Agustín tiene dos que estamos viendo acá en estos momentos, voy a hacer el unboxing chicos, vean acá, no la había hecho antes, recién lo estoy abriendo delante de todos en este momento. Ya, son dos, confesiones y contra los académicos, bien, listo, ya está el papel, bueno, el envoltorio ya fue y acá vamos a enfocarlo bien, ¿de acuerdo? Ya, el estudio introductorio es de Salvador Antunaño Alea, vamos a ver un poco de esto en sí, de qué trata, muy bien, a ver, veamos. San Agustín, obispo de Hipona, 350-430, ¿no? Después de Cristo, refleja en su vida y en su obra el cambio del mundo antiguo a la cosmovisión cristiana. Tras su conversión al cristianismo, admirablemente descrita en sus confesiones, fue un incansable buscador de la verdad. Amar, pensar, vivir, suponían para él los tres vértices del triángulo de la existencia. San Agustín fue el abanderado de la empatía, previa al conocimiento intelectual. Como maestro de vida y sabiduría, aconsejó el desapego del bullicioso mundo, con sus fastos, honores y ambiciones como la vía idónea para llegar a ser personas completas. Y el amor universal, como la mejor solución de conflictos y la más excelsa de las prácticas. Su notable influencia marcó, además del mundo medieval del renacimiento, el pensamiento de autores tan modernos y contemporáneos como Descartes, Rousseau, Kierkegaard, Wittgenstein, Hannah Arendt. Bien, listo. Esta última no está dentro de la colección, pero mientras tanto los otros anteriores sí. Me hubiese gustado ver lo que es tener alguna filósofa, porque la filosofía no es solamente cosa de pantalones, también esto va con mujeres filósofas. Así que un poco que eso es un medio bajón con respecto a la colección. No hay figuras femeninas en la colección. Son 50, pero son 50, son puros hombres. Veamos ahora la colección en sí. El contenido, estudio introductorio, confesiones contra los académicos. Vamos a ver, estudio introductorio de Salvador Antonio Alba, San Agustín, arquitecto del pensamiento cristiano. Bien, vida, sobre qué piensa sobre la vida. Ahí están estos documentos que están acá. Esta es la introducción que nos están dando. Su obra. Las obras que ha hecho. Su pensamiento. Bien, ahí tenemos su pensamiento. ¿Qué más? La forja inicial del pensamiento de San Agustín. Filos y Sofía. Y sus condiciones epistemológicas, comunicativas y pedagógicas. Ordo Amoris. La comprensión metafísica de la totalidad del ser. Seiri deum, la teología de la eterna veritas. Etniilo, itsefesit nos, la cosmología de la creación. Seire animan, et porcorpus, una antropología compleja. Sivitas y Umundi, bosquejo de algunas ideas políticas. Glorisísima Sivitas Dei, la teología de la historia, síntesis y culminación de todas las cosas. Obras de esta edición. Las confesiones, ahí está, ¿no? Una referencia que hay. Ahí tenemos esto. Y luego, contra los académicos, la superación del escepticismo. Muy bien. Y lo que me agrada de esto, de este trabajo, es que hay lo siguiente, ¿no? Que es, en este caso, lo que se le puede decir, ¿no? A la cronología, ¿no? Desde el tiempo en que él nace, ¿no? Hijo de Patricio y Mónica. Ahí están los, sus padres. Inicia estudios en Madaura. Y aquí está, año por año, eventos importantes que haya hecho, ¿no? Cuatrocientos dieciocho, diecinueve, cuatrocientos veinte hasta cuatrocientos treinta. Escribe contra Juliano. Obra inacabada. De hecho, de agosto muere en Hipona. Es enterrado en su basílica de la paz. Bien, ahí está. Luego, glosarios sobre algunas palabras clave, ¿no? Que hay en la obra. Alma, amor, ¿no? Creación, Cristo, Dios, mediador, dos ciudades. Entendimiento, especie, fe. Filosofía, gracia, libertad, mal, memoria, modo, orden, pecado, pecado original y voluntad. Bien, aquí tenemos bibliografía selecta. Y vamos a ver en ese caso, no más detalles, ¿no? Biografías, estudios y vamos a ver el primer libro, confesiones. Libro primero de confesiones. Bien, listo. Vamos a ver el contenido. El contenido es, ¿no? Como dice tal, ¿no? El título, ¿no? San Agustín escribe acerca de cuando él era joven, ¿no? Y cuando era joven, los que estudiamos un poco, ¿no? De la vida de este señor, ¿no? Teniendo la temática de religión, ¿no? San Agustín, cuando era en sus tiempos, ¿no? Iniciales, ¿no? De su juventud. Era un joven pecador. Y como él, ¿no? Luego de eso se convierte en el cristianismo. Ampliamente aceptada como la primera autobiografía occidental, ¿no? Jamás escrita. Sí, se podría decir que es la primera biografía, ¿no? Él mismo escribe sobre él. Y se convirtió en un modelo para otros autores cristianos de los siguientes siglos. No es una autobiografía completa, pues fue escrita tras sus primeros 40 años de vida y vivió hasta los 76, o sea, prácticamente es como que se grabó la mitad de su vida, ¿no? Los primeros 40 años. Tiempo durante el cual produjo otros importantes trabajos, entre ellos la ciudad de Dios, ¿no? De todos modos proporciona gran información sobre la evolución de su pensamiento en sus primeros años. El libro es un acabado trabajo de filosofía y también un importante aporte a la teología. La obra está dividida en 13 libros, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? Estamos viendo los libros. Aquí dice capítulos. ¿Bien? No, perdón. Capítulos. Aquí también están libros. Sí, arriba estoy viendo ahí libro uno. Sí. Bien. ¿Y qué más? 13 libros. Ya. Ahí narra la niñez de San Agustín, su adolescencia y la juventud, su carrera académica, su estancia en el maniqueísmo, su proceso personal de acercamiento. Ya. A ver, qué más, su acercamiento, ¿no? Al mundo católico, ¿no? Entre las líneas más influye en el mundo occidental, sobre todo, ¿no? El catolicismo y el cristianismo occidental. Bien. Eso es lo que tiene más que nada junto a él. El resumen de esto les diría, ¿no? El resumen de esto les diría, ¿no? Que es una, la, es una bibliografía completa, ¿no? Para los cuarenta que tuvo en ese momento, ¿no? Ya en el momento que fue escrito. Ya que fue escrita durante los primeros años de la década de los cuarenta de San Agustín. Y este vivió mucho tiempo después, produciendo otra obra importante, la ciudad de Dios, ¿no? ¿Qué más decirles de eso? Proporciona un registro interrumpido, ininterrumpido del desarrollo del pensamiento. Y es el registro más completo de una sola persona en los siglos cuatro y cinco. Se trata de una importante obra teológica, comediaciones y reflexiones espirituales. En la obra, Agustín escribe sobre cómo lamenta haber llevado una vida pecaminosa e inmoral. Habla de su arrepentimiento por haber seguido a la religión maniquea y haber creído en la astrología. Habla del papel de su amigo Nebridio, que le ayudó a convencerse de que la astrología no solo era incorrecta, sino también mala. Y del papel de San Ambrosio en su conversión en el cristianismo. Los nueve primeros libros son autobiográficos y los cuatro últimos son comentarios. Y muchos más filosóficos. Muestra un intenso dolor por sus pecados sexuales y escribe sobre la importancia de la moral sexual. Los libros fueron escritos como oraciones a Dios. De ahí el título basado en los Salmos de David. Y comienza con ¿Por qué no has hecho para ti? Y nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti. Se cree que la obra es divisible en libros que simbolizan diversos aspectos de la trinidad y la creencia cristiana. Bien, vamos a ver en sí, ¿no? Los esquemas, lo que estamos viendo ahorita. Estamos ya en el libro cuatro. En el libro cuatro, se está teniendo en cuenta, ¿no? Entre los 19 y los 28 años, Agustín mantiene una relación con una mujer sin nombre que, aunque le es fiel, no es su legítima esposa, con la que tiene un hijo a Deodato. El mismo tiempo que regresa a Tagaste, su ciudad natal, para enseñar a un amigo cae enfermo. Se bautiza en la iglesia católica. Se recupera ligeramente y luego muere. La muerte de su amigo deprime Agustín. Pero entonces reflexiona sobre el significado del amor a un amigo en sentido mortal. Frente al amor a un amigo en Dios, concluye que la muerte de su amigo le afectó gravemente por su falta de amor en Dios. Las cosas que solía amar se vuelven odiosas. Para él, porque todo lo recuerda y lo que se perdió, Agustín sugiere entonces que comenzó a amar su vida de dolor más que a su amigo caído. Cierra este libro con su reflexión de que había intentado encontrar la verdad a través de los maniqueos y la astrología. Sin embargo, los miembros devotos de la iglesia, que según él son mucho menos intelectuales y orgullosos, han encontrado la verdad a través de una mayor en Dios. En el capítulo 5, cuando San Agustín tiene 29 años y comienza a perder la fe en las enseñanzas de maniqueas, proceso que se inicia cuando el obispo maniqueo Fausto visita Cártago. A Agustín no le impresiona la sustancia del maniqueísmo, pero aún no ha encontrado algo que lo sustituya. Se siente resignado a aceptar estas fábulas, ya que aún no ha tomado un núcleo espiritual. Que demuestre su falsedad, se traslada a enseñar a Roma, donde el sistema educativo es más disciplinado. No permanece mucho tiempo en Roma porque su enseñanza es solicitada en Milán, donde se encuentra con el obispo Ambrosio, San Ambrosio. Ambrosio aprecia el estilo y la actitud de Ambrosio, y este expone a una perspectiva más espiritual y figura en Dios, lo que le lleva a ocupar. Bien, cuya embriaguez es la felicidad temporal, con su hasta ahora fracaso en el descubrimiento de la felicidad, Agustín desata la contribución de su amigo Salipio y Nebrido en el descubrimiento de la verdad. Religiosa Mónica vuelve al final de este libro y arregla un matrimonio para Agustín, que se separa de su anterior concubina, encuentra una nueva amante y se considera esclavo de la lujuria. Bien, ese es el capítulo 5, 6. Vamos ahora a ver el capítulo 7. En su misión de descubrir la verdad que hay detrás del bien y del mal, Agustín se ha expuesto a la visión neoplatónica de Dios. Sin embargo, encuentra fallos de este pensamiento porque piensa que entienden la naturaleza de Dios sin aceptar a Cristo como mediador. Entre los humanos y Dios refuerza su opinión sobre los neoplatónicos a través de la imagen de la cima de una montaña. Muy bien, vamos ahora al capítulo 8, perdón, el libro 8. El libro 8, además descubre su confusión menor interior sobre si debe convertirse al cristianismo. Dos de sus amigos Simplicio y Ponciano se cuentan a Agustín horas sobre las conversiones de Marco María Vittorio. Y San Antonio, mientras reflexiona en un jardín, Agustín oye la voz. De un niño que canta, coge y lee. Agustín coge un libro de los escritos de San Pablo y lee el pasaje que se abre. Romanos 13, 13, 14. No, no, no con juergas y borracheras, no con libertinaje y desenfreno, no con pleitos, envidias, sino revestidos del Señor Jesucristo. Y en cuanto a la camia, a la carne, no podéis en sus concupiscencias. Bien, listo. A ver, en el capítulo 9, ya estamos llegando ya ahí cerca. Como preparación para su bautismo, Agustín concluye su enseñanza de la retórica. San Ambrosio bautiza a Agustín junto a Deodato y a Lipio. Agustín cuenta entonces como la iglesia de Milán con su madre. Como protagonista defiende a Ambrosio contra la persecución de Justina. Al regresar, bien, al regresar con su madre a África, comparten una visión religiosa. En hostia. Poco después... Muere Santa Mónica, seguida por sus amigos Nebridio y Bericundo. Al final de este libro... Al final de este libro, Agustín recuerda... Tras estas muertes, a través de la oración de su recién adotada fe. Que recuerden con santo sentimiento a mis padres en esta luz transitoria. Y a mis hermanos bajo ti. Oh Padre de nuestra Madre Católica de la Iglesia. A mí, conciudadanos de Jerusalén, eterna por la que suspira la peregrinación de tu pueblo. Desde el principio hasta el regreso. De este modo, su última petición a mí le será concebida. Más abundantemente en las oraciones de muchos a través de estas... Mis confesiones que a través de mis propias oraciones. Agustín pasa los recuerdos personales. Bien, uno, mi amita. Continúa reflexionando sobre los valores de la confesión y el significado de la oración... ...y los medios a través de los cuales los individuos pueden llegar a Dios. Es a través de este último punto de su reflexión sobre el cuerpo y el alma que llega a una justificación de existencia de Dios. Bien, listo. Vamos a ver ahora lo que sigue Agustín. La analiza la naturaleza de la creación y del tiempo. Bien, como así su relación con Dios explora las cuestiones relacionadas con el presentismo. Considera que hay tres tipos de tiempo en la mente. El presente con respecto a las cosas pasadas, que es la memoria. El presente con respecto a las cosas presentes, que es la contemplación. Y el presente con respecto a las cosas futuras, que es la expectativa. A lo largo de este libro se apoya en el Génesis, específicamente en los textos relativos a la creación del cielo y de la tierra. Para fundamentar su pensamiento. Bien, vamos a ver ahora otro punto, no, también interesante. En este caso ya estamos ya en el libro nueve, no en el libro. Ya estamos cerca, faltan cuatro más. Bien, listo. Vamos a ver. A través de la discusión sobre la creación, Agustín relaciona la naturaleza de lo divino y lo terrenal. Como parte de un análisis minucioso. Tanto la retórica del Génesis, como la pluralidad de relaciones que uno podría utilizar para analizar al Génesis. Comparando las escrituras de un manantial con corrientes de agua que se extienden por un inmenso paisaje. Paisaje considera que puede traer a ver más de una interpretación verdadera. Y cada persona puede sacar las conclusiones verdaderas de los textos como corresponde. Bien, listo. Vamos a ver ahora el último capítulo que vendría a ser el capítulo trece. Bien, el capítulo trece. Estamos ya acá en el libro, en el capítulo... Ya está el libro undécimo. Estamos acercando más. Bien, capítulo once, capítulo undécimo. Duodécimo. Bien. El libro que tenemos ahí es sobre lo último. Concluye el texto explorando una interpretación alegórica del Génesis, ¿no? Como se está viendo acá. Y listo. Luego acá está la venda contra los académicos, que es lo que quisimos ver. Bien. Listo. Tiene este de los trece primeros. Había ahí más, pero no están siendo correspondientemente. No lo han puesto ahí. Acá en esta colección no lo han colocado. Vamos a ver la segunda obra contra los académicos. Muy bien. Listo. Veamos contra los académicos de qué trata. Habiendo dejado, pues, las cosas que había logrado siguiendo un post de ambiciones del mundo, ya las que tenía deseo de conseguir, acogiéndome al descanso de la vida cristiana, aunque todavía sin recibir el bautismo, escribí primero los libros contra los académicos acerca de ellos con el fin de apartar de mi ánimo con cuántas razones pudiera los argumentos que todavía me hacían fuerza, con los cuales quitan ellos a muchos de esperanza hasta la verdad. Y permiten recibir el bautismo, escribí primero los libros contra los académicos acerca de ellos con el fin de apartar de mi ánimo con cuántas razones pudiera argumentos hallar y ellos, ¿no? Esperanza de hallar la verdad y no permiten el asentamiento de alguna cosa sin consentir ni sabio que apruebe. Muy bien, vamos a ver este punto. Está dividido en cuatro partes, si mal no recuerdo. Libro 1. Libro 2. Muy bien. Seguimos viendo acá, sabiduría y la forma. El sabio conoce la sabiduría. Sobre el mismo argumento, un vano subvergio de los académicos. Necesidad de un divino socorro para conocer la verdad. Bien, ya estamos por finalizar. De lo que dije también, ahí está, ¿no? Determinado por nuestros méritos, ora, por una necesidad de naturaleza que el ánimo divino, apegado de las cosas corruptibles, no se ha acogido a ningún modo en el puerto de la filosofía. A ninguna de las dos expresiones debe haberse puesto, porque ya sí ofrecía el sentido completo. Ahora bastante decir por nuestros méritos. Pues, heredamos en verdad una miseria de Adán y Holgaba. Bien, a ver, ¿qué más se vamos a sacar acá? Sí, estamos en el libro tercero. Pago de peligros de probabilismo y apólogo del BIVIO. Muy bien, abreviaturas. Aquí están las abreviaturas, el índice y así correctamente. Muy bien, este ha sido San Agustín. Vamos a leer un poco qué dice, no, Francesco Petrarca. Petrarca, nadie puede aspirar a igualar a Agustín. ¿Quién podría hoy aspirar a igualar al que a mi juicio fue el más grande de una época fértil en grandes mentes? Francesco Petrarca. Muy bien, hasta aquí seríamos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, hasta luego.